He leído el periódico esta mañana. Ese reportaje es una tontería. ¿No te lo habrás tomado en serio? Pues al principio sí, pero ya lo he dejado correr. Bien, que digan lo que quieran. No sé cómo Simone ha podido escribir eso. Hasta ahora habías sido una periodista seria. ¿Cómo? ¿Quién ha cambiado mi reportaje sin mi permiso? Verás, tu reportaje era bueno, muy consistente, pero yo necesitaba algo más fuerte para ayudar a vender el periódico. A la gente le gusta la polémica, niña. Mucha polémica, polémica, ¿comprendes? Se supone que tenemos que informar y usted ha convertido mi reportaje en un cotilleo. Puede que lleve poco tiempo aquí, pero yo soy el editor y yo decido lo que se publica. Si lo que va a publicar son mentiras, yo lo dejo.